Me parece una jornada espectacular para poder acercar a la universidad al medio productivo del sur de la provincia, de toda la región. Creo que los desafíos que hay por delante son enormes para la humanidad, y especialmente también para esta región en términos de poder trabajar en la innovación, en la producción de alimentos, en generar mucho más valor agregado a través de la innovación en la producción. Así que, bueno, una gran oportunidad para Córdoba, sobre todo para la región sur de Córdoba, que es tan fuerte en la producción de alimentos. Desde la agencia ya vienen trabajando articuladamente con la universidad. Sí, sí, venimos trabajando en varios programas. Estamos firmando un programa ahora para la capacitación del equipo de la agencia en idiomas. Así que, bueno, es algo que estamos en permanente cambio, en permanente evolución en la agencia también, y creemos que podamos tener muchas articulaciones con la universidad. Si bien mencionaba recién alguna de las líneas de trabajo, ¿cuáles son los desafíos más importantes o en qué temáticas se podrían estar profundizando ese trabajo conjunto? Bueno, creo que hay muchísimas líneas de trabajo en esto de generar más empresas, nuevas empresas que generen empleos genuinos en la región, y eso puede ser a partir de aplicar todo lo que es la ciencia y la tecnología, el desarrollo de investigación de base a lo que es el sector productivo. Y creo que eso tiene mil aristas, desde la economía para armar buenos planes de negocios, para que las empresas puedan desarrollarse en términos económicos, desde la ingeniería mecánica, química, para los procesos de transformación, todo lo que es microbiología, para todo lo que es el mundo biotecnológico, que viene creciendo muy fuerte. Así que bueno, hay muchísimas aristas en las cuales la universidad se puede vincular con el sector privado, igual la agencia se dedica a eso, es la parte pública, privada y académica que se juntan, el gobierno trata de articular eso, no hay mucho dinero, pero sí hay mucho entusiasmo para poder generar todos esos vínculos. ¡Gracias!